El día ha llegado. Creí que nunca pasaría pero pasó. Mis padres me han echado de mi casa, y ahora viviré en las montañas donde ahí podré jugar al GTA San Andresito más tranquilo. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Bueno no, lo cierto aquí es que Intel me ha enviado este ordenador portátil, y me ha retado a probar todos mis programas y juegos con este ordenador fuera de mi casa, así es perros, me hicieron salir de mi casa, yo que nunca salgo me veo la luz del día, joder, yo no quería enamorar a nadie hoy. Pero, ¿qué tiene de especial este ordenador portátil? Pues fácil, este ordenador incorpora los nuevos procesadores Intel de la serie 11, en este caso me tocó el i7, además de sus nuevos gráficos integrados, los Iris Xe, entonces, vamos a salir de mi casa, y vamos a poner a prueba este ordenador con todos mis programas y mi uso diario, y veremos si estos nuevos procesadores de Intel valen la pena, o si valen para puro chosto. Buenas noches, bienvenidos a otro video más en el canal, el día de hoy grabaremos un vlog paseando por la ciudad con este portátil, para ver si me roban, a ver que sale, a ver que sale, ¡Es un asalto esto! Y también, lo pondremos a prueba con todos mis programas y juegos demandantes, así que sin más que decir, mi nombre es el Trollas 100% Real No Fake, y esto es Jackass. Bien, entonces he salido de mi casa para probar esta experiencia de poder trabajar, jugar o tirarme simplemente por ahí en espacio público. Y si bien, yo le pedí a muchos que me dijeran sus lugares favoritos para jugar fuera de casa, algunos prefirieron hacer memes conmigo jugando fuera de casa xe. Pues vale, mi primera parada es un pequeño parque público a las afueras de la ciudad, decidí venir aquí porque es posible recostarse en estas mallas, y hacer lo que quieras al mismo tiempo que aprecias una parte de la ciudad, también, me es fácil relajarme ahí y simplemente quedarme ahí si lo quisiera. Pero obviamente debemos ir a más partes, así que para continuar con mi travesía, opté por ir a un café, uno de los lugares más tranquilos y silenciosos para trabajar, realmente puedo quedarme aquí editando mis videos y sé que me sentiré muy cómodo, también me fui por ahí a caminar por la calle buscando más lugares, la gente se quedaba mirándome raro, pero no le di importancia y entré al centro comercial, nuestra última fase. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Definitivamente no recomiendo trabajar o jugar en un centro comercial, en primer lugar la conexión a wifi en los centros comerciales de mi ciudad es ridículamente pésima, y pues es obvio que no iba a poder jugar a juegos que requirieran conexión a internet ahí, así que solo podría hacer uso de programas de edición craqueados y GTA seriados XTDDD. Aunque bueno, esto no es un blog de dar paseos por la ciudad, pero, si tuviera que elegir uno de estos tres lugares para hacer mis videos suculentos, aunque, definitivamente me quedaría con un café internet bajo techo y abierto las 24 horas, el único problema es que muchos no suelen tener conexión a wifi estable, pero es lo ideal. Ahora sí, vamos a poner a prueba el rendimiento de este PC. Bien, para hacer esta prueba de rendimiento, vamos a poner aquí mi tableta para generar un segundo escritorio para el portátil, el escritorio se genera gracias a conexión wifi, desde aquí podremos ver el rendimiento de los núcleos del procesador, la gráfica, y la RAM, mientras jugamos en tiempo real. Vamos a hablar de las especificaciones del ordenador, Estamos hablando de un portátil de Acer, el A515, un portátil fino de aluminio con teclas retroiluminadas y con un gran touchpad, una pantalla de 15.6 pulgadas a una resolución de 1080 x 60 Hz, mi unidad cuenta con el nuevo procesador de Intel, el i7 de onceava generación, el cual corre a una velocidad de reloj de 2.8 GHz, cuenta con gráficos integrados en el procesador, los nuevos Iris C, que lanzó Intel para portátiles, este portátil cuenta con 8 GB de memoria RAM, 512 GB de almacenamiento interno en disco sólido M.2, y una tarjeta gráfica Nvidia MX350 con 2 GB de memoria VRAM. Sin embargo, en esta ocasión vamos a poner a prueba los gráficos integrados Iris XE, además de contar con mejoras en rendimiento basadas en inteligencia artificial. Pues vamos allá, jugando el GTA San Andreas de toda la vida, con los gráficos al máximo y a una resolución de 1650 x 1050, puedo notar que consigo fácilmente unos 100 cuadros o más en interiores, nada mal, y afuera en exteriores, con carga de mapa al máximo y distancia de dibujado alta, puedo conseguir unos 90-80 cuadros estables, realmente nada mal, para ser unos gráficos integrados, consigue más de 60 cuadros con un juego decente como el GTA San Andreas. Ahora, si vamos a lo más poderoso, vamos a probar el DirectX 2.0 a su máxima capacidad con los gráficos integrados Iris del portátil, y vale, al entrar, puedo notar que el juego me corre a unos 30 FPS estables en interiores, realmente nada mal para ser gráficos integrados, recuerden que el DirectX 2.0 requiere de una buena tarjeta de video como una 2060 o una 2070 para correr a 60 cuadros estables, y aquí lo estamos corriendo a casi 30 cuadros con unos gráficos integrados en un ordenador portátil que te puedes llevar a cualquier parte, es realmente disfrutable y jugable el GTA San Andreas con super gráficos en este punto, pero, debo decir que después de unos 30 minutos de juego, los FPS comienzan a disminuir de 30 a 20 FPS, incluso menos, supongo que es por la refrigeración del portátil, ya que si hablamos de rendimiento, los gráficos Iris integrados, pueden mover un mod de gráficas de altos recursos a casi 30 cuadros estables. Esto me impresionó bastante. Respecto al rendimiento del portátil probando el DirectX, podemos notar un uso del 16% en el procesador, con la mitad de la capacidad de memoria RAM ocupada, y un uso del 98% de los gráficos integrados en este punto, así es, el DirectX 2.0, se come toda la potencia de los gráficos del procesador de este ordenador portátil. También hice las pruebas con el GTA V, en el mayor de los casos, pude sacar también de 30 a 40 cuadros estables con los gráficos automáticos, recordemos que el GTA V es un juego mejor optimizado que el San Andreas con un mod de gráficas, y efectivamente, se puede jugar al GTA V en este ordenador sin ningún problema con buenos gráficos. Ahora mis conclusiones finales. Está claro que a pesar de no ser un portátil estéticamente gamer como debería, tiene la suficiente potencia como para correr juegos pesados a una tasa de cuadros distantes, indifrutable, Intel se la ha sacado con estos gráficos integrados para ordenadores portátiles, muy bien, si tuviera que decir algo malo sobre este portátil, sería su panel de pantalla, la cual tiene unos colores poco saturados y malísimos ángulos de visión, pero el portátil está muy bien, es excelente para alguien que quiera trabajar en edición audiovisual en cualquier parte, y para jugar uno que otro juego, aunque nada de juegos pesados a super gráficos y 60 cuadros estables, pues ahí si tendrías que irte a una gama superior. Aún así, es un gran ordenador portátil. Pasemos a despedir este vídeo. Bueno mis negros, hasta aquí dejamos el vlog por hoy, algo diferente, para que me acompañen en mi día a día, en mi trabajo, en mis locuras, y en lo que se viene. Muchas gracias por haber visto el vídeo de hoy, den las gracias a Intel por haberme sacado de mi casa, ahora mi tono de piel es más oscuro xd, bueno no, me gustaría que este vídeo sea bien apoyado, yo estaría muy agradecido con ustedes más de lo que ya lo estoy. Y vale, si les ha gustado este vídeo, pues compartanlo con todos sus amigos en todas sus redes sociales, para que así más gente pase a conocer mis pendejadas, y también, no olviden como siempre les digo, dar a like, dislike, suscribirse en de suscribirse en y denunciar, y nos veremos próximamente muy posiblemente este fin de semana con más, ahora si se viene el sabor. Descansen. Descansen.